Ok, es hora de hacer un Let's Play cooperativo de Binding of Isaac. No estaba listo para dar un adelanto, no me di cuenta que era lunes y que ya tenía que darles el adelanto. Me dije, oh no, ¿qué voy a hacer? Así que tengo a Daniel aquí. Hola. Y ella me ayudará a hacer un mini Let's Play vista previa del Binding of Isaac en modo cooperativo. Y de hecho, vamos a hacer un reto. Vamos a hacer Head Trauma. Daniel ama ese reto. Sí, amo cuando las lágrimas no son muy poderosas y no van a donde quieres que vayan. Probablemente es de lo mejor. Hay 20 retos en Rebirth, todos menos uno son completamente nuevos. La mayoría de ellos se basan en objetos nuevos que hacen combos muy extremos. Algunos muy difíciles como Cursed, probablemente mi favorito. Así que vamos a hacer Trauma. Ok, Daniel está jugando. Hola. Y yo apareceré pronto. Aquí estoy. Oh, esto será divertido. Soy el bebé Troll. El bebé Troll soltará aleatoriamente bombas Troll y no tengo control sobre eso. Como muchos se habrán dado cuenta, estamos disparando un millón de lágrimas por todo el lugar. Un millón de lágrimas en tu cara. Tienen muy bajo daño, pero el ritmo más rápido de disparo. Aquí tenemos el pequeño planeta, la pequeña piedra y leche de soya. Oh, mira, como camina lento. Eso se llama control análogo. No podías hacer eso en la versión Flash. Vean mis piecitos como se mueven, amigos y amigas. Wow, ten cuidado. Ok, volveré a entrar y tú ve a la derecha. Yo puedo volar, estaré bien. Ah, no importa. No tenemos llave. Tal vez se dieron cuenta. La piedra pequeña puede hacer que las lágrimas se vean oscuras. Les pone gris oscuro. Este hace daño concursivo y puede confundir a los enemigos. ¿Qué son estas? ¿Moscas rosas? Oh, ten cuidado con mi bomba troll. ¿Qué son estas moscas rosas? ¿Qué hacen? Son moscas rosas. Son moscas de lluvia. Van hacia ti con un patrón diferente de movimiento. Ahí, tenemos que ir a la derecha. Ahí, tenemos que ir a la derecha. Wow, dos bombas troll aparecieron ahí. No hagas eso. Ten cuidado. Deja, veo el mapa. ¿Esto? ¿Esto? No, ¿esto? ¿Esto? Vayamos aquí arriba. Creo que hay un cuarto secreto aquí. Pero no puedo usar mi propia bomba troll cuando yo quiera. Te malo que no puedes mover tu... Aléjate de eso. ¿No es un objeto? No, no hay batería para nosotros porque no tenemos objeto. Pero sabes que les gustaría a lo que nos ven ver. Realmente creo que les gustará que vayas a la tienda. Porque quieren ver cómo se ve la tienda. Ok, ok, ahí voy. La tienda está allá. Esta puerta. ¿Puedes ir a esta puerta? Yo voy para allá. ¿Quieren ver la tienda? No tengo, um... ¿Quieren ver la tienda? Ah, una bomba troll. ¿Puedes ir a la tienda? Estoy intentando. ¿Puedes venir a la tienda? Estoy intentando, espérame. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Está justo aquí. Está justo aquí, aquí. No, aquí. No, aquí. Está aquí, la puerta. Está justo ahí. Justo ahí. Aléjate de esa puerta. Oh, oh. Bueno, pues me morí. Y como Daniel no tiene vida, no puedo aparecer. Porque necesitamos un corazón. Y como no tiene, pues no podemos aparecer. Oh, mira, me dejaste aquí un regalo. Quien sabe cómo se quedas ahí. ¡Tienes esto! ¡Oh, no! Vamos, tú tienes esto, tú puedes. Todo el mundo te está viendo. El mundo te está viendo. Quieren ver cómo le ganas a Dingle. ¡Es la primera vez que alguien ve, que todos ven a Dingle! Este es un pedazo de excremento, literalmente. Ay, me morí. Ay, me morí. Ok, entonces aquí tienen. Esto fue un cooperativo del Binding of Isaac. Sí, no te mató el jefe. Te mató uno de sus pequeños Dingles. ¿Qué de Dingle Dingles? Es un pedazo también. ¡Tienes un pedazo! En mi oficina. El reto fue Head Trauma. ¿Es el reto dos? ¿O tres? No estoy seguro. Pero es uno de los veinte retos que tenemos en el Binding of Isaac Revere. Es una lástima que no vimos ninguno de los cuartos grandes. Así que lástima por ustedes. Pero... Yo ya he visto todo. Pero sí, eso es un poco de lo que pueden experimentar o pueden conocer del nuevo Binding of Isaac. Es muy divertido. Y bueno, claro, no siempre aparecerás con un troll bebé. Algunos bebés tienen ventajas, otros tienen desventajas. Algunos son neutrales. Y de hecho, sí puedes hacer estrategias con los bebés. Pero ya verán. Y bueno, ese es mi adelanto de la semana. Y no sé si tenga que escribir algo. Yo creo que esto es suficiente. Y bueno, espero que les haya gustado el adelanto. Hasta luego.